Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estoy en directo ahora Porque como ven En el título de acá Vamos My friends My friends Esto ya lo habéis visto en el trailer 3 Del 2 floor 2 Yo voy a Mostrarles Que Estoy acá jugando Con mi playtime Como ven en el título Que me lo acaba de descargar Y me lo pase por unos segunditos Porque iba a ser un video No es fácil Es completo Lo he hecho Algunas cositas No lo voy a saber Pero bueno Este juego salió solo Para Steam No se puede descargar Gratis Y bueno Los comentarios En la descripción Les dejo los links De Dorf Y de Dorf Y de mi fuente de Roblox Si quieren jugar Después les dejo el juego link Para que lo hacen a copiar Y jugar Y ahí lo copiarán Lo copiarán En el centro En el centro O sea No es fácil Hacer esto No es difícil Yo les digo De verdad Confían en mi O en el izquierdo A ver Confían en mi O en mi Paren un poco A ver Paren Paren Que estoy buscando Vale Paren суд No 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 Ya estoy en directo Si quieren pueden verme Acá estoy Más información Me trae A los consejos De Youtube Yo lo voy a sacar Porque yo estaba Haciendo cosas Ah y no se olviden de escuchar la música del juego Que si esta buena La música que saco Modgames y es de G5 Que les dejo su canal Cuando lo termine en directo Y bueno Es sencillo Solo tienes manos Y puedes cambiar de manos Cuando te solo Tendrás Es muy fácil este juego Solo es de manos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y le pones la batería Nada No se puede No se como le entro la batería ahí Y se la trago No se porque me tiene en el trasero No se porque me tiene en el trasero Miren este trupazo Miren este trupazo Miren este trupazo La mano Miren este trupazo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.